La sede del Rectorado de la Universidad de Murcia acogió el pasado día 11 la firma del convenio de cooperación entre esta institución y la Pontificia Universidad Antonianum de Roma de la Orden Franciscana y a la que pertenece el Instituto Teológico de Murcia. El acuerdo supone abrir vías de colaboración con la Universidad Pontificia y el Instituto Teológico de Murcia en el ámbito de la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, la organización de másteres, conferencias y cursos de especialización, así como el intercambio de docentes y estudiantes. A la firma asistieron el rector de la Pontificia Universidad Antonianum, Martín Carvajo, y el ministro general Michael Perry, máxima autoridad de la Orden Franciscana, quien destacó el alto significado de la cooperación con una institución civil como la Universidad de Murcia. José Antonio Covacho, rector de la Universidad de Murcia, mencionó por su parte la estrechísima relación que ha tenido la institución docente con los franciscanos a lo largo de la historia, que en virtud del proceso de Bolonia se ha intensificado en los últimos años con la implantación de másteres.